Lord a ti mi Dios en esta noche, por todas las bondades de este día, oh guárdame que tus potentes alas serán por siempre la defensa mía, de cuantas faltas hoy he cometido, contigo con el prójimo y conmigo, perdóname mi Dios por tu hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo, enséñame a vivir que no me espante, la tumba más que el hecho del reposo, enséñame a morir para que pueda, el día del juicio despertar glorioso, y pueda reposar en ti mi vida, mis parpados los cierren dulce sueño, un sueño en que vigor pueda prestarme, para servirte al despertar mi dueño.